Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Digital Militeant, que tal como estáis, soy Trujillo y estamos aquí en Assassin's Creed Rogue Vamos a continuar con el modo historia, estamos en la parte número 7 Y nada, vamos a esta nueva misión que tenemos aquí en esta bonita casa, a ver quien hay aquí Supongo que volveremos a la casa de los abueletes estos que nos ayudaron al principio Una larga caminata y una entrega rápida, vale, secuencia número 3 Vamos a ver, a ver que nos cuentan aquí, supongo que es eso, que estaremos en la casa de los abueletes que nos ayudaron Sí, mira, ahí están Si tuviéramos, un momento a solas Se llama Christopher Gist Y puede que esté en apuros Temo que estos brutos lo cuelguen como a un perro No dejaré que estos bandidos se cobren otra vida Bien Los villanos están atrincherados en el viejo Fort Arsenal Tengo asuntos urgentes en Albany Dígale al maestro Gist que me busque allí No sé, los tres personajes estos que tenemos aquí Tanto el tipo este como los dos ancianos No me parece que tienen las peores voces que he visto nunca Tú le ves la cara al tío este como súper seria, ¿no? Como, madre mía, me va a arrancar el corazón de un puñetazo Pero luego le ves así como con una voz súper amigable, ¿no? Súper Eh, ¿qué pasa, tío? Y no sé, no le pega nada Y a los abuelos igual, ¿no? El abuelo tiene que tener la típica voz de viejo gruñón cansado, ¿no? Así también Y le tiene una voz ahí súper jovenil La abuela, bueno, todavía puede tener la típica vocecilla, ¿no? De abuela maja y tal A ver, busca pies El dardo busca pies crea una conmoción que atrae la atención de todo el mundo Es la herramienta perfecta para crear una distracción Vale, esto es nuevo entonces Vale, lo tenemos aquí Y que tengo que tirarle aquí para poder pasar, por ejemplo Es lo que me quieren decir ¿Y dónde tengo que tirar esto? Uh, empiezan a pegarse Bueno, yo creo que voy a ir por el agua, ¿no? Tampoco hay que ir ahí justo por el túnel Vale, hay que salvar a Christopher Girst Supongo que también será un templario como el tipo este Que no nos ha dicho que lo sea Pero, bueno, yo creo que se ve a la legua Vale, ¿por dónde escalo yo esto? Esa es la cuestión ¿Por aquí se puede? Ah, vale, sí, sí Pensaba que era más alto de lo que es Vale, me está viendo ahí ese pavo Uf, por los pelos Por los pelos Vale, que se le pase un poco el cabreo Vale, no tengo dardos tranquilizantes ¿Qué haces tú, loco? Vale, he muerto Vale, tengo un minuto y poco Vale, entonces creo que me voy a tener que poner a la... Ah, hay que disparar a la cuerda Vale, cortamos la cuerda Y ya podremos ahora matar aquí a Tocristo Bueno, por cierto Me he metido en lo de Uplay Que, bueno, lo llevaba intentando varios días Ya sabéis Bueno, no sé si lo sabéis Pero ya os lo digo En lo de Uplay suele haber recompensas y tal En las que puedes gastar puntitos Vale, a ver si me centro un poco y mato bien Y bueno, he gastado puntos en dos cosas Eh, una, en unas pistolas nuevas Que son las pistolas de Edward Kenway Que son de las mejores que hay Y también en unas espadas Que, bueno, más que unas espadas Son unas katanas Que son estas que estoy llevando ahora mismo Que supuestamente... No son las mejores Pero nos dan un poquito más de... Ponte la máscara Ponte la máscara de gas A ver, deja a mi amigo Christopher tranquilo Ponte la máscara, tío Vale, ahora ya me puedo meter aquí Vale, mi amigo Christopher Está un poco tocado Pero bueno Ya estamos Bueno, como veis ahí están mis katanas Son bastante bonitas Y la pistola todavía no la podía usar contra nadie Ah, es de verdad Dijeron que no lo dejaban en Nueva York Disculpame Pero debo ir a arrebatárselo a esos patanes Vale, pues... Claro, es que dijo la chica esta Hope, se llamaba Que nos lo dejaban aquí Y parece que Fort Arsenal Va a ser nuestro nuevo hogar ¿Qué es esto? Quizás los conozcas Son Barry y Cassidy Finnegan No los llegué a conocer Pero sí a su hijo Vale, pues... Aquí conocí a todo el mundo A los hijos de los señores estos Puedes atraerlos haciendo ruido En realidad tengo algo mejor que eso Vaya Parece que ya eres capaz De encargarte de estos asuntos A ver, acechador de banda Los acechadores esperan escondidos E intentan atacar sin ser vistos Vale, o sea que eso era un acechador Sabes Encontraré una nueva tripulación Para tu navío Por si debes partir de inmediato A ver, quiero Ah, vale Que si disparo los buscapies Al cobertizo No sé qué pasa Pero vamos a dispararlo Y saltamos Y no le cargamos Como tiene que ser, hombre Vamos a saquearle Porque no sé si esto es tan algo especial Mata a los acechadores Bueno, mataba uno Corta la antigua bandera del Morrigan Vale, tendría la bandera a los asesinos O algo Sí Se ve ahí un poquito Vale, sigue habiendo más acechadores Que estoy prácticamente seguro De que en ese va a haber otro No Uf, vale, vale, vale Me ha apuñalado, tío No me ha dado tiempo a A hacer nada Es que tampoco sé muy bien Cómo evitarlo Me ha salido el símbolo de Vale, he tirado ahí Porque creo que había ahí uno Vale, me indica que está Estará seguramente en ese fardo de paja Me pone nervioso esto de la poces, ¿eh? ¿Qué cojones es esa tía que está ahí? Vale, voy a esperar a que recargue Le voy a pegar un tiro Espera que venga este Qué casualidad Que lo he pegado el tiro Y no me ha salido algo de que no mato Uf, cuidado, cuidado, cuidado Que aquí me indica que hay uno No me vaya a saltar del tejado o algo Mírale, mírale, mírale Cómo lo sabía Eh, ¿y este? ¿Por qué no me ha dejado contraatacar? Vale, desbaratar defensa Y ala Para que vuelvas, campeón Vale, ya no hay más susurros Así que supongo que hemos matado A todos los acechadores Ah, no Sigo escuchando por aquí Pues estará en esa de paja Vamos a poner una de estas Vale, ahí estaba ¿Qué? Ahora no tienes No, tío, no tenía Uf A ver, corre Pero me voy a esconder Porque me va a volver a dar Vale, iba a dispararle Pero casi que subo ya Y le mato normal Es que no tenía munición Estaba recargando Y se tira un poco Como la vida Vale Vale, no se esquiva Pero no pasa nada Vale Debe quedar un acechador más Sí, que está por allí Pero bueno Yo paso del objetivo secundario Vamos a lo que vamos Hostia, que salto De fe más falso Pero bueno A la vamos a nuestro barco Vamos a cortarle La bandera asesina Esto es lo peor del mundo Bueno, porque tenemos El elevador este Porque es que si no Suele ser lo peor Esto de escalar por el barco Porque falla Falla bastante Vale, vamos a subir por aquí Vale Vale, vamos a cortar La bandera esta Si veis Será la de los asesinos Y ahora A ver Todavía templarios no somos ¿No? Porque no nos hemos iniciado Ahí en plan Templario ¿No? Simplemente luchamos Contra los asesinos Para que no sigan Con su libre albedrío Y ahora ya puedo cogerlo Mi barco Normal Como siempre A ver Nos tiramos aquí Para bajar Vale, estaba un poco dudoso Porque digo Como lo haga mal Me mato ¿Por qué me indica Que hay un punto Por ahí? Tú que me tira una bomba ¿Y no puedo coger ya El barco y pirarme? No, tengo que matar Al último asesino Entonces Vale, le matamos Vale, pues el último acechador Pensaba que lo de los acechadores Era objetivo secundario Vale, por allí No me gusta nada Eso de los acechadores Porque es Es un poco Complicado ¿Cómo puedo recargar La última bala esta Que me queda? Porque tengo una de dos Y yo quiero tenerlas todas Porque luego las necesito Y me pasa lo que pasa Vale, vamos a subir A un sitio alto Más que nada Por si está aquí Y si no está aquí Pues para tener el punto De ventaja ¿No? De la altura Pero yo supongo Que estará aquí Tiene toda la pinta Ah, no, mírala Vale, vale Que no veo nada Vale, vale Se había escondido ahí Vale, ya la hemos matado Joder Ay, bueno Más sencillo De lo que me esperaba No te conozco de nada Pero vale Bueno, fenomenal Ya tenemos aquí Un amiguito Que supongo que este será El que nos iniciará Vale Vale, a ver Misión completada Recuerdo dos Bueno Explota tres barriles Con busca pies No sabía ni que los barriles Los busca pies Esos Reventaban barriles Pero bueno De hecho No ha sido muy útil ¿No? Realmente Simplemente Hace salir a los asesinos De los escondites Que bueno A lo mejor estoy diciendo Que no es muy útil Pero luego a lo mejor Es lo que más ¿No? Bueno Vamos a hacer otra misión ¿Eh? ¿Dónde es? Será cogiendo el timón Simplemente O entrando Vale, sí Cogemos la misión Ah, vale Si elijo esto Vamos a la misión Y si no Pues no es a lo que vamos Vale Vamos a River Valley ¿No? Que es a A donde la misión Que es lo importante Y nada Por fin Recuperamos el Morrigan Bueno Llevamos esa bandera Que no sé ni de qué es Pero bueno Y nada A ver qué Que toca ahora Con el coronel Supongo que ahora Simplemente llegará Y nos propondrá Lo de Bueno Pues unirnos ¿No? A su causa Aunque no sé Tengo ganas de ver A los otros asesinos A ver si me esperan vivos Han recuperado el libro ¿O qué? Vale Vamos a poner aquí La velocidad buena Vamos a intentar pasar De todos los barcos Y vamos a A la misión En absoluto Sí Pero respeto las ideas Del coronel Y quiero hacerla realidad ¿Qué clase de ideas? Fronteras seguras Granjas opulentas Comercio justo Lo necesitamos En estas malditas colonias Suena a utopía Altruista Ciertamente ¿Quieres colaborar Con nosotros? El coronel Monroe Es un hombre interesante Y parece ciertamente Honrado Iremos a Albany Y después Ya veremos Bueno Supongo que ahí Acaba la conversación Y ya estamos en Albany Uf Casi no llego Vale He visto que esto Era zona de asesinos Así que hay que tener cuidado ¿No? Pero bueno Vamos a hablar con el señor Circunstancias A ver A ver Que nos cuentan Sano y salvo ¿Verdad? Sí Gracias a este capitán Es un buen navío Capitán Cormac Gracias coronel Maestro Gist ¿Sabes algo más Sobre nuestros conspiradores Y sus nuevas armas? Solo que Su base de operaciones Es un fuerte francés Más abajo del río Eso parece demasiado cerca ¿No? Si los franceses Han instalado un fuerte En nuestro territorio Probablemente Se preparen un asalto Nueva York Podría arder ¿Viene con nosotros Maestro Cormac? Sí Ya han muerto Demasiados inocentes ¿Puedo sugerir Que mejoremos Nuestro navío? El Morrigan es bueno Pero con algunas mejoras más Sería imparable Y... Cerca Hay un puesto De avanzada francés Que conozco Me gusta eso Bueno Pues parece que Lo típico No vamos a seguir mejorando El Morrigan Notarán el Mortero Supongo ¿No? Que viene muy bien Para atacar así A la gente de lejos Y antes de que te puedan atacar Ellos ya les está Prácticamente hundiendo A ver Las minas explotan al contacto Mantén R2 Y apunta ¿Qué dice? No me ha dado tiempo a leerlo Navega hasta el puesto De avanzada francés Vale, vale Que toca pillar barco Pensaba yo que en este juego Ya se habrían enterado De que a la gente No le gusta mucho El tema barcos Y que simplemente Lo pondrían como algo secundario Pero bueno Ya vemos que no ¿Este se me quiere atacar o qué? Y usted parecía inclinados ¿Le han echado algo al agua? ¿O al whisky? ¿Por qué dice eso, maestro Cormac? Creo que sé Y no veo del todo claras Nuestras intenciones con el compañero Entiendo Pero no es necesario Solo quiero que estas colonias Sean un lugar seguro Que prosperen Y alcanten sus metas Diría que el peligro ha pasado Curioso Creía que los ricos Las veíais como fuentes de beneficios Vale, está lleno de minas Estoy callado Porque estoy intentando Escuchar la conversación Que están teniendo Que parecía un poco interesante Pero bueno Tampoco Tampoco han hablado nada Vale, hay que ir hacia allá Que no sé muy bien Realmente que hay Vale, un poquito de tela Cogemos por ahí Vamos a frenar un poquito ¿No? Para tomar aquí la curva Vale, ya estamos Parar Atracar Vale Es súper falso lo de atracar Porque el barco de repente Se para en seco Y empieza a moverse de forma lateral Pero bueno Vale, ya estamos aquí Navega hasta el puesto Valle Verte O verte No sé Vale, viaje rápido Desbloqueado ¿Y ahora qué? Hay que avanzar hasta allí Vale Esto era francés Con francés No sé si se referían A que también era asesino ¿No? Es importante Porque Sey es Es de origen Escocés Si no recuerdo mal Vale Voy a subir a esa atalaya A sincronizarnos No sé si esta gente Me va a mirar mal Debería haber repuesto Un poco lo que es la munición Porque aún tengo Ay, pensaba que aquí escalaba De esa forma Que lo hace súper chulo Que lo hace súper rápido Pero no Debería haber repuesto munición ¿No? Porque creo que no llevo Los dardos narcóticos Por ejemplo Que ya los había gastado Pero bueno Tampoco pasa nada Vale Vamos a estar arriba del todo Pensaba que habría aquí Un tipo Vale Y ahora Si te apetece subir Vale, genial Vale, vamos a sincronizar Lo que me hace gracia Porque es que estas atalayas Son bajísimas realmente ¿No? Ves la de Assassin's Creed Unity Que dice Madre mía Que vértigo da Y aquí es como Parece un juego de niños Vale Vamos a ver Porque creo que tengo Vamos a ir a la sección De crear Porque creo que todavía Tengo huesos Y puedo crear Los dardos Y me van a venir bien Porque es que yo creo Que los vamos a necesitar Ah, no está Ah, vale Es que creo que no me deja Desarrollar ahora mismo Porque estoy metido aquí Es que esto también Es una cosa muy rara Voy a comprobarlo ahora Porque esto creo que ya pasaba Que te dice que para Que para poder crear algo Necesitas estar en el suelo Y sin que Es decir Estar en el suelo Y sin que los enemigos Te estén buscando ¿Ves? Ahora me deja perfectamente Lo que pasa es que No entiendo Por qué no te dice Oye Que tienes que estar en el suelo ¿No? Te dice Ala, no se puede Y ya está Entonces a lo mejor Tú te piensas Ah, lo mejor es que Como estoy en medio de una misión No me deja No me deja cogerlo Bueno, crearlo Pero no No tiene nada que ver Ya tenemos cinco Súper importante Tener huesos Y esas mierdas Que luego vienen fenomenal Vale Habrá que escalar por aquí Supongo Vamos a entrar en zona restringida Eh, pero escala ¿Qué pasa? ¿No te apetece hoy o qué? Encuentra el portador de la llave Ah, vale Es un almacén que hay que saquear ¿Y por dónde entro yo? ¿Tendrá la llave alguno de estos? No Vale, joder Esto se es inscrit ¿Sabes? Hay que escalar Hay que ir por arriba Vale, a ver si por aquí Por este árbol podemos No Ah, por aquí Joder Lo estaba intentando hacer yo Más complicado Yéndome por ahí Por atrás Pero no Simplemente coges aquí Este árbol Y ya estás Vale, está este hombre aquí Vale, ¿se ha puesto la máscara? Vale, por ahí está ese Le vamos a marcar Mira, un cofrecillo Vamos a cogerlo Que nunca viene mal Mira, nos dan balas Hostia, perfecto Porque también me faltaban Unas pocas Ahí está el tío importante Al que hay que cogerle la llave Roba la primera llave Ah, que a lo mejor hay más Vale Voy a coger a este tío Le voy a matar por la espalda En cuanto cruce O ya Vale, llevo las espadas Aunque quizá debería ponerme las hojas Ay, mierda Aquí no me deja Disparar Que se me va El control es un poco raro Había aquí dos tipos Quiero hacer un asesinato Ahí Un asesinato doble Vale A ver si este No da la alarma Ni nada Perfecto No, no, no Que se levanta ese Y me está mirando Por ahí otro Dispara Oh, vale La ha dado, la ha dado Vale, vale Es que se despiertan muy rápido Porque los dardos hay que mejorarlos Ese no me ve Esos de allí no me ven Porque están lejos Pero bueno Ya tenemos la llave Y ahora hay que ir hacia allá Que es el almacén Vale, vamos a ir por estas hierbas Y más tranquilamente Ahora ya Echamos un vistazo A lo que tenemos por aquí Vale, tenemos ahí Tres guardias Por aquí tenemos otros tres Ese está un poco mosqueado Porque se acaba de despertar De la siesta Vale, ahora creo que realmente Con ir así Relajado, ¿sabes? Sin prisa En plan guay Nos plantamos detrás de estos Y les matamos Y esto queda Entre nosotros Vamos a ponerle Las hojas ocultas Vale, perfecto Y ahora le damos aquí Al botón ya De saquear Y creo que ya estamos A salvo realmente Pero rápido que viene ese Ah, vale Nos lo dan así Y ahora ¡Ay! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que le quiero matar! ¡Continúa! ¡Qué movida! Casi me pillan por Por salirme eso Vale, hay que volver Al camarote del capitán No, tú ¡Hijo puta! ¡Pero disparale! Vale, creo que eso No ha contado como el arma Lo cual me va a venir bien Vale, este va a venir A buscarme Así que voy a matarle Vale, pringao Te pides ¡Uy! Que viene otro por aquí Anda, no te confíes tanto No te de la espalda así Eh, pero escala, hombre Que yo quiero salir Vale, vamos a salir por aquí ¿Qué me ha visto? No tiene sentido Vale, vámonos Y ya está Simplemente toca correr un poquito Vale, lo que hemos conseguido Al robar Eh, hemos conseguido Eh, recursos, ¿no? Para las mejoras Que nos había dicho Aquí el compañero Eh, bueno Nuestro nuevo amiguete, ¿no? Para mejorar el barco Que yo supongo que será eso Serán los morteros Vale Vale, entonces toca venir aquí Que, bueno, no sé si lo sabéis Pero aquí en el camarote Se puede mejorar el barco No hace falta ir a una tienda Y a ver qué nos dicen Que metamos A ver, comprar Mejoras Que hay que ponerle Hay que ponerle todo ¿O qué? Ah, simple Ah, nos dejan a nuestra elección Vale, entonces Para tener variedad en armas Vamos a ponerle Mortero Y todavía tengo Cositas para mejorar Puedo hacer otra mejora De mortero O puedo meterle Una mejora del casco Que esto es bastante importante, ¿no? Porque al final Es la vida Que tenemos Así que vamos a mejorarlo Bueno, sube la resistencia En 800 Así que yo creo Que está bastante bien Eh, los cañones También es lo que más se usa Eh, o la fuerza De las balas También se podría mejorar Eh, a ver Fuerza de explosivos Esto, ¿no? La artillería pesada De momento tampoco El cilindro del cañón Pagul Este es bastante importante Pero, bueno Aquí lo único que nos da reserva No nos da que haga más daño Ni nada Así que yo creo que vamos a Mejorar Los cañones, ¿no? Para tener dos cañones más Ah, yo creo que sí Que tampoco es muy caro A ver ¿Y esto cuánto es? Esto son 80 Entonces es que Me voy a quedar sin Me voy a quedar sin hierro, ¿no? Para hacer otra mejora más Pero bueno Vamos a meterle más Espera, no Es que las tengo las dos Al nivel 3 Pues entonces esta Venga Da igual A ver ¿Puedo mejorar algo más? ¿O ya me he quedado sin? Vale Ya no tengo más recursos Lo que sí que voy a hacer ahora es Ay, no Apariencia, no Lo que quiero hacer Es vender Vamos a vender el tabaco Que tenemos Esto Y bueno Nos da 600 Que no está mal Y bueno La piedra y todo esto Ya no se vende, ¿no? Porque son recursos útiles Así que yo creo que estamos bien Vale, mortero Ahora puede disparar el mortero A larga distancia Mantén pulsado el E2 Bueno, y R1 para disparar Vale, estamos ya Pues venga Vamos a capturar el fuerte Aunque a ver Como se da Supongo que será esto Ya como en Black Flag Que simplemente vas Y rompen las defensas Y luego matas ahí Habrá que matar A un asesino dentro Hostia, vaya espolón Tenemos, ¿eh? Madre mía Que grande es Perfecto El fuerte y sus defensores Se echarán a temblar Ante el Morrigan Tú, quítame mi timón Venga, vamos ahí A darle caña Mira, podemos probar aquí Contra este barco A ver Tiene mucha vida Una goleta Venga Ah Tengo Han recortado el alcance De esto Buah Ya lo hemos hundido Chaval Vale, vamos a saquearlo Tampoco quiero liarme Aquí ahora Vale No quería enrollarme A saquear ese barco Así que simplemente Lo hundo Y cojo lo que me dé Lo poco que me dé Y ya está Vale, estoy viendo Arriba a la izquierda Donde la barra de vida Que parece que vuelve, ¿no? Lo de ser el barco más buscado, ¿no? Eso de las espaditas así cruzadas Que había a tres niveles O algo así Vale, vamos a poner aquí La velocidad esta buena Vale, ya está ahí el blanco A ver si puedo empezar A disparar desde aquí Vale Hay que destruir a ese barco Vale, vale, vale Va cayendo esto Que da gusto, ¿eh? Buah Mira, mira Que rápido caen Con el cañón ese El cañón pukel ese Caen Caen Que da gusto Bueno, no creo que con eso No doy a nada Bueno, es que esto es lo que renta Mira, mira, mira Como le quito Aun prácticamente Sin que me diga Que es un punto débil Lo dejo Reventado Este ya está hundido Vale Vamos a intentar salir aquí Que nos va a dar Vamos a darle a que se agarren Vale, no Ya se hemos salido del rango Oh, vale, a ver Sistema de se busca Bueno, lo que comentaba antes Justo hace unos segundos Y ahora ya vamos a por La última torre Vale, vale Con el cañón este El del R2 Se simplifica bastante todo, ¿no? Se hace bastante más cómodo A ver Hay que atacar aquí Vale, esto no llega De momento Mal, mal Hay que salir de aquí Y ahora aquí es donde Me van a putear Vale, vale, vale Ya lo tenemos Lo único que está viniendo Este barco De que nos están buscando Y me va a putear un poco Lo que es la misión Pero bueno Parece que ya está, ¿no? Al haber destruido esto Vale, sí Ahora tocará lo mismo, ¿no? Matar al capitán Del fuerte Joder, es que me dicen Acércate Pero es que viene el pavo este Nada, vamos a intentar Destruirle cuanto antes Y ya está ¿Puedo darle con esto? No tengo rango Vale, vale, vale Cuando empiezas a pillarle el truquillo Caen bastante rápido Mírale No quiero No quiero abordarle, tío Vale, saqueamos ahí Y nada Vamos a la misión Que es lo importante Vale, esto me gusta Que haya venido tan rápido Realmente Porque es que en el anterior Assassin's Creed Sí, estaba eso ahí Pero Pero jamás me llegó A venir un barco Yo creo Vamos a atracar Entonces está bien Porque ahora parece Que lo han puesto de verdad Porque antes parecía Que era un poco de mentira Lo de se busca Porque a mí es que es eso Nunca me llegó a A ver, tampoco dejaba Que subiese el nivel, ¿no? Pero claro Si yo no quiero que me puten No voy a dejar Que suba el nivel De se busca Uh, esos tienen pinta De que me quieren Abrir Unos agujeros nuevos Vale ¿Y puedo subir por aquí? ¿O estoy haciendo un poco el tonto? Parece que sí Que puedo subir por ahí Pero claro Tendré que saltar Desde esta piedra Para subir esa rama Vale, vale Entonces mejor entrar por aquí Que por el otro lado Porque Porque por ahí va a tener Una buena recepción Mata a los vigilantes franceses Vale Vamos a ir entonces Un poco por la muralla Que se parece que está por allí Vale, hay que asesinarle Eh, pero agárrate amigo Bueno, pues parece que no le apetece No está de humor, sé Hoy Pues nada Que me dejes tú, pringao Voy a perderle Dando aquí la vuelta Y ahora escalo Es que me va a disparar El cabrón Y me va a tirar Venga, mátale hombre Ahora Vale, y el otro está En la otra punta Como no Vale, eso parecía Una atalaya también ¿No? Porque tenía ahí Lo típico de las atalayas Pero bueno Vamos a movernos aquí Rápidamente Vale, me va a disparar Vale, no le da tiempo Pero atácale Corre Antes de que me dispare Vale Me tiramos Vale, busca la sala de operaciones Vale, está para allá Y ahora sí Supongo tocará ir a por el jefe Vamos, corre Eh, cabrón Vale, me va a tocar luchar Me parece Hostia tú Que me disparan Hostia tú Cuánta gente hay aquí A lo mejor Me toca correr un poquito Tú que me Me revientan Que me han tirado una bomba Vale Lo que voy a hacer va a ser Saltar ahí abajo Vale Ahí abajo no Porque me van a reventar Que vengan a buscarme por aquí O bueno A lo mejor me quedo aquí En estas hierbas A ver si pasan de mí un poco ¿No? Porque es que Y así me recupero un poco de vida Que me han dejado un poco tocado Aquí sí hay que decir Que han mejorado un poco La inteligencia artificial ¿No? Porque han venido aquí Y por cierto Hay un montón de brutos De esos ¿No? Que van con hacha Que me han reventado Vale Están todos en el mismo sitio Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Va a ser llegar Lanzar una bomba Y ya puedo matar a todos Más fácilmente Y si me toca tirar otra Pues tiro otra Como ahora A ver Por favor Si te doy a que tires una bomba Quiero que la tires Pero para hoy ¿Sabes? No para cuando este Haya pegado cuatro hachazos Es que como aguanta ¿Eh? El pavo Vale Este ya cae fácil Pero vale A ver Hemos gastado recursos Pero paso están Para gastarlos Eh ¿Cuánto tiempo? Estabas en una misión especial Pues sí De Aquiles Que interesante Sabe que es mentira Obviamente Vale Vale que matar a Lechaseur Tendría que decirles A tus hermanos Que sigues vivo Tendrás que matarme Me va a matar Me va a matar el cabrón ¿Eh? No ¿Por qué no puedo tirar bomba? Buah tío Y los barriles Porque brillan Vale 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 También es que está Un poco desconcentrado Porque está intentando Que si tirar una bomba Que si dispararle Pero bueno No pasa nada Bueno pues supongo Que el objetivo De Shade también Eh Sabéis que en todos Los Assassin's Creed Pues hay unos objetivos Que hay que asesinar Pues aquí supongo Que serán todos los asesinos Salvo Aquiles Que bueno Aquiles ya sabemos Que sobrevive Entonces me hace pensar Que si Aquiles sobrevive Si Aquiles sobrevive También sobrevivirá Bueno Shade morirá ¿No? Vale Ahora no sé por qué Si me ha dejado tirar la bomba Aquiles debe sobrevivir Porque en el Assassin's Creed 3 Pues Aquiles estaba vivo Y Sei No le mató Entonces Osei Osei muere ¿Qué está haciendo en tierra? Armas especiales Gases venenosos Para usar contra las autoridades De las colonias Soy un mero repartidor Pues que tu entrega final Sea rápida Bueno Aquí no hay Ni requiescat Ni nada Eso se ha perdido Un poco Ya no lo dicen A mi me molaba Vale Pues ahora Tomamos el fuerte francés Y lo hacemos inglés Misión completada Circunstancias Bueno pues Ninguno de los dos Como de costumbre Ya parece Pues eso Lo que decía Que aquí los objetivos Será matar Que sea este Que sea de Wale Bueno de Wale Como fue un personaje Que controlamos En un Assassin's Creed Que yo ni llegué a jugar A lo mejor no Pero Aquiles No va a morir Pero todo lo demás Yo creo que sí Y al final O Aquiles mata a Sei O Sei perdona la vida A Aquiles Y al final Sei en plan Se retira Yo supongo que morirá Sei No sé por qué Le dará un buen Cierre al juego No sé Pero bueno Ya tenemos este fuerte Vale pues bueno Ya tenemos este fuerte Zonas económicas Capturadas Vale Supongo que este sería De los fáciles Mira tenemos aquí La capitanía esta Pero bueno Como ya hemos mejorado antes Ya creo que no tendré Nada más Y nada Aquí está la siguiente misión Que no voy a coger Porque vamos a terminar El episodio por hoy Voy a mirar Porque creo que Al haber conseguido Alguna cosilla más Por el camino A lo mejor Si puedo mejorar Alguna cosilla Y si no Ya lo vamos dejando A ver Comprar Mejoras No me falta aquí Un poquito Que si de metal Bueno No no tengo Para nada Porque si no Saldría en azulillo Ni para estas cosas Más baratillas Ah mira Para esto si Fuerza de arpum Pero es que todavía No podemos ni cazar ballenas Ni nada de eso Por lo menos No he visto yo Que me salga la posibilidad Y bueno Lo que decía Lo dejamos aquí Un buen episodio Vamos a subir aquí Para ver las vistas Y nada Espero que os haya gustado La verdad Ya Cada vez estamos más metidos En esto de matar asesinos ¿No? Entonces Creo que el destino Está más claro A mi no me gusta mucho la idea ¿No? Porque a mi siempre me ha encantado El tema de los asesinos La hermandad y tal Y me parecía Bueno Curioso Entonces ahora es un poco raro Pero bueno La verdad Está guay ¿No? Cambiar de vez en cuando Y es eso Si os está gustando Se agradece que le dejéis Un me gusta Un comentario Que lo compartáis Y nada Si no estáis suscritos Todavía suscribiros Así no os perdéis Ni un solo episodio Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós